eso fue lo que publicaron tuyo y que más y que más eso es el tipo si te llamas esta persona fue que dice servicio aunque explica lo que está pasando contigo que lo que está pasando contigo mira yo soy de libri que soy independiente que yo le mandé a ella le dije que pregunta a una persona o yo no estoy trabajando pero en cualquier momento entonces ella me dice a mí que es una droga porque esa persona que yo soy pobre sí pero a mí a las redes subió y esa persona que tú le enviaste de qué forma le quedó mal a ella muchas veces con ella y siempre porque yo tengo ya como teléfonos celulares Jonas TV Show